En ese mismo país, un acróbata murió tras caer al vacío durante un espectáculo que de acuerdo con New York Post, la acróbata y su esposo, identificados en los medios locales como Sun Momó y Shang Momó, ambos de 37 años, se encontraban realizando una acrobacia a gran altitud cuando Shang tomó a su compañera por la cintura y se elevaron con ayuda de una grúa. Segundos después, se ve a la mujer fallar un movimiento y caer desde una gran altura al suelo. ¡Suscríbete al canal!